Pues así terminamos el deporte, es todo, muy buenas noches. Gracias Sergio, hasta mañana. Adiós. Volvemos aquí al Palacio de Pedralbes en Barcelona, donde esa tarde se han reunido el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra. Ya conocemos un poco más del contenido de ese encuentro, en el que se han comprometido a mantener el diálogo. Hay un comunicado conjunto. Ahora los dos participan en un acto de la patronal catalana y está María Rodríguez. María, ¿qué dice ese comunicado conjunto? Sí, pues en ese comunicado conjunto que ha emitido el gobierno, gobierno y Generalitat dicen que reconocen la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. Los dos reconocen además, eso sí, que discrepan sobre el origen, también la naturaleza y las vías para alcanzar un acuerdo, una solución. Pero se comprometen a seguir hablando, a seguir dialogando y dicen aquí que son muy importantes el papel de las instituciones, también de los políticos y de los ciudadanos. En este momento está hablando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí en el atril. Antes lo han hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha agradecido a Pedro Sánchez que le escuchara hablar de todo. Y antes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido una solución política, democrática y no represiva, ha dicho. Presidente, que creo que lo que hemos decidido de emplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática, que ambos gobiernos hemos compartido, me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que agradezco que hayamos podido hablar de todo. Pues poco después de la reunión, la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, ha destacado aquí en Pedralbes el acuerdo con la Generalitat para seguir dialogando, dice, dentro del orden jurídico. Hay un texto pactado que muestra la voluntad de impulsar el diálogo entre los dos gobiernos dentro de un marco de seguridad jurídica y, por tanto, dentro del ordenamiento jurídico. Porque, como hemos dicho en numerosas ocasiones, no hay otra salida ni otra alternativa para abordar un problema político. Mañana se reúne el Consejo de Ministros aquí en Barcelona. Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil coordinan el dispositivo de seguridad que se va a centrar en la Georgia de Marra. Ahí está María Relaño, cuéntanos. Pues de madrugada se va a blindar toda esta zona y habrá controles para que no pueda acceder nadie sin autorización. Al otro lado del perímetro de seguridad, distintos colectivos independentistas han convocado protestas. Su objetivo, dicen, es parar Cataluña inspirándose en los chalecos amarillos de Francia. Las movilizaciones se van a repetir en distintos puntos de Cataluña y, por eso, se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad. Más de 9.500 agentes. La mayoría, Mossos de Escuadra, unos 8.000 y los 1.500 restantes serán antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Gracias María. Terminamos ya ese telediario aquí en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona. Volvemos mañana. Se quedan ahora con Mónica López y con el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias.